Sin problema. ¡Oye, qué bonitito! A ver, camina un poco. Mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Vamos por aquí. Ven. Sí, pero él no camina. No, él no quiere. ¡Chito, sol! Me lo encontré, abandona. Claro, por eso no te me ha gustado, ¿no? Bueno, por eso es porque tienes ocho millones de perros. Tengo siete en casa y ya se ha construido el pueblo. Pero no, no le da miedo a los perros. Ahora vamos a recalcar. Cada vez que le pongo el collar ya. Como diciendo, otra vez me lleva a que molestie todo el mundo. ¡Qué bonito es!